Cipotes, muy buenos días y bienvenidos. Muchas gracias por haber atendido el llamado de la notificación. Recuerden que se encuentran en el programa Tras la Verdad SV una mañana de lunes 14 de febrero del 2021. Y esperando que se encuentren bien de salud junto a sus familiares, a sus seres queridos, inicio con todo el contenido. El VMT ha dado a conocer que en horas de la noche realizó un operativo antidoping a donde se sacó de circulación a una conductora en estado de ebriedad, quien al realizarse la prueba resultó con nada más y nada menos que 130 mil gramos de alcohol en aire aspirado. El VMT comenta, trabajamos sin descanso para llevar seguridad en la vía a la población. Y en esta imagen se puede observar la prueba que se le realizó a la femina, además del preciso momento en el cual elementos de tránsito de la PNC le quitan las placas al automotor. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República ha informado que ha supervisado la última entrega de papeletas a utilizarse en las elecciones del 28 de febrero. Y entre estas imágenes se puede observar a la presidenta del TSE y también a Fiscales. Vamos a ver el segundo tweet. Ya estaremos hablando en este caso sobre la presidenta del TSE. Hoy ha concluido el proceso de impresión de las papeletas para elección de diputados, consejos municipales y diputados para el Parlamento Centroamericano. Las papeletas fueron trasladadas hacia la bodega del TSE, donde serán resguardadas hasta el día de su traslado hacia los centros de votación del país. Aquí podemos ver el preciso momento en el cual efectivamente son trasladadas. Es importante resaltar que Dora Esmeralda Martínez aseguró que presentaría un oficio a la Fiscalía General de la República sobre esta información que se ha viralizado mediante las redes sociales, a donde se observa una caja con los logos del Tribunal Supremo Electoral. Aquí se puede alcanzar a ver y un chaleco en la parte superior que tiene los colores del partido tricolor. Y ante este anuncio de Dora Esmeralda y la viralización de esta información, todavía Raúl Mlara y la Fiscalía General de la República no dicen absolutamente nada sobre este hecho. Y es importante resaltar que Nayib Bukele mediante su cuenta en Twitter informaba, ¿se han dado cuenta cómo los periódicos incómodos no publican nada del equipo del TSE que iba en un vehículo de arena? ¿No se lo han preguntado? Yo tampoco. Ya sabemos que no son periodistas, sino activistas partidarios. Ya no disimulan. Es mejor así. Y Nayib Bukele termina con un emoji tirando un beso. Y siguiendo con los temas electorales, quiero comentarles que Nuevas Ideas y su presidente han denunciado que el candidato a alcalde a la reelección por el municipio de San Miguel ha utilizado los logos de Nuevas Ideas. Xavi Sabla publica en su cuenta en Twitter. El candidato del FMLN en San Miguel hizo un evento utilizando el logo de Nuevas Ideas para apoyarse a él mismo. La desesperación de los mismos de siempre no tiene límites. Ahora hasta usan nuestra bandera. Van para afuera y en este caso termina con esos dos emojis. Vamos a ver este video publicado en su cuenta en Twitter. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar con esta imagen. Nuevas Ideas apoyamos a Miguel Pereira. Ojo, vean el mensaje. Nuevas Ideas apoyamos a Miguel Pereira. Y en este caso hay que tomar en cuenta de que Nuevas Ideas no va en coalición con el partido de FMLN en San Miguel para la una reelección de Miguel Pereira. Nuevas Ideas va en coalición con Gana Suez y Callejas comenta. Extendemos los agradecimientos al candidato del FMLN en San Miguel por ser tan amable y pedir el voto por Nuevas Ideas. Recuerde, el candidato va a ser el llamado masivo al voto para el próximo 28 de febrero. Bueno, vamos a seguir con más información y siempre sobre este mismo tema. Fíjense que Cristian de la O, un influencer y youtuber, también ha publicado un video más explícito de esta situación. Un video que dura dos minutos con un segundo, pero que lamentablemente no tengo los permisos para presentarlos. Y también en este caso tiene música de fondo. Pero este video es mucho más aclaratorio sobre estos acontecimientos, pues luego de la avalancha de críticas que se le han venido mediante las redes sociales, Miguel Pereira publica. Los simpatizantes de Nuevas Ideas me manifestaron que ellos le darán su voto a los candidatos a diputados de su partido. Pero para la alcaldía su voto está con Miguel Pereira. Yo respeto su decisión. Veamos en este caso sus declaraciones. En colonias y barrios me invitaron a un evento que se tenía ahora en un restaurante de aquí de la ciudad de San Miguel para recibir de parte de ellos el respaldo total a la candidatura de Miguel Pereira. Ellos manifiestan que no es un respaldo al FMLM, ¿verdad? Así lo expresaron y yo debo ser sincero y mencionarlo. Si no es un respaldo a la candidatura de Miguel Pereira exclusivamente. Ellos también manifiestan que tienen sus candidatos favoritos de Nuevas Ideas y yo respeto eso y van a votar por sus candidatos que mejor les parezca. Pero que para alcalde de la ciudad de San Miguel, Banco Miguel Pereira, el señor Salgado no los representa. Eso manifestaron. Además, en la forma que él llegó a ser candidato de esa coalición fue una forma bastante fraudulenta. ¿Verdad? Ellos se sienten traicionados en el municipio y ahora pues están totalmente dispuestos a votar por Miguel Pereira. ¿En esta reunión habían líderes comunales o también habían representantes del partido? Habían personas afiliadas a Nuevas Ideas, pertenecientes al partido. Punto importante, cuando se le cuestiona en este caso si son líderes comunales o líderes de Nuevas Ideas, él dice que no, que solo simplemente son afiliados y efectivamente esa es la información que él ha retuiteado de ElSalvador.com. En San Miguel esta mañana los reflectores sobre la contienda política por la CIA de Elisa se han centrado en un evento de un grupo de personas que se presentó como Nuevas Ideas pero que apoyan al actual alcalde del FMLN, Miguel Pereira. Vamos a ver parte del artículo. Vamos a leer directamente lo que es el primer párrafo. Hoy por la mañana un grupo de personas que se identificaron como base del partido Nuevas Ideas. Yo creo que ahí está todo. No son líderes comunales y no son líderes de Nuevas Ideas. Son bases del partido. En otras palabras, son personas que se encuentran afiliadas a Nuevas Ideas. Aquí las pueden ver. Pero ante este apoyo que le han dado estas personas solo con ser bases del partido, Miguel Pereira asegura que Nuevas Ideas le está dando el apoyo a él. Pero ¿cuál fue el contrataque? Veamos, Will Salgado publica. Aquí le mandan un mensaje a un usurpador. Y veamos qué fue lo que dijo en este caso Shabby Zabla. Aquí está nuestro futuro alcalde. Bueno, aquí el mensaje que envió en este caso el presidente de Nuevas Ideas. Continuaré con más información. En este caso el señor Walter Arajo da sus valoraciones en referente a lo caecido en San Miguel. Gracias a la INVE, no voy a leer lo que es esta palabra de este día. Miguel Pereira molestó mucho a los miembros y simpatizantes de Nuevas Ideas por utilizar sin autorización e ilegalmente sus insignias partidarias. De paso, perdió muchos votos de la línea dura del FMLN por traición a los rojos. La reacción en este caso de Walter Arajo. Continuaré con más contenido y quiero comentarles que Francisco Alaví, ministro de Salud, ha informado que el día de ahora se encontrará el EICE realizando tamizajes específicamente en Ciudad Barrios, en San Miguel, siempre en el departamento de San Miguel, pero en el municipio de Ciudad Barrios. Las cabinas móviles siguen recorriendo el país para facilitar las pruebas PCR a la población. Y esto es importantísimo que se haga porque el día de ayer el Ministerio de Salud ha informado de ocho decesos. Dos masculinos, grupo etario de entre los 60 a los 70. Tres masculinos, grupo etario de entre los 70 a los 80. Dos femeninas, grupo etario de entre los 60 a los 70. Femenina, grupo etario de entre los 70 a los 80. Nuestro sentido pésame a las familias. Queda bastante claro el rango de edad entre las personas que perdieron la vida de entre 60 a 80 años. Cuida a sus padres, por favor, protéjase usted también. Siguiendo con este mismo tema, quiero comentarles en este caso que un periodista muy reconocido, justo el que está apareciendo en tu pantalla, se dio a conocer recientemente que se infectó de COVID-19 y terminó en el Hospital El Salvador. Él informa el día de ayer. Para quienes han mostrado interés por mi estado de salud, lo cual agradezco infinitamente pronto, estaré compartiendo un poderoso testimonio de sanidad con muchos protagonistas, personal de primera línea, familia, amigos, el mejor hospital público del país y Dios sobre todo. En este caso, Salvador Castellanos es el periodista, aquí lo pueden ver, que se encontraba en el Hospital El Salvador. Dice que el Hospital El Salvador es el mejor hospital público del país. Vean cómo son atendidos las personas. Cada una de las personas que llega al Hospital El Salvador, dependiendo la complejidad en la cual se encuentren, tienen aparatos especializados. Vean, ustedes se encuentran revisando todos sus signos vitales para darle la atención más oportuna. Y él ya ha informado que ha salido de peligro. Enhorabuena por él y por su familia. Desde acá, desde atrás, la verdad, nos sentimos contentos porque es un salvadoreño que tiene una nueva oportunidad. Oportunidad que otros, lamentablemente, como estamos viendo acá en este tuit, no la han tenido. Si potes, repito, cuidémonos. Es por nosotros y nuestros familiares. Hasta aquí llegará la entrega. Me gustaría saber su opinión sobre todo el contenido que les he presentado. Recuerden, importante dejar su buen like, compartir y, por supuesto, el análisis. Déjenlo en la caja de comentarios. Y si no son parte de la comunidad tras la verdad de CV, pues no pierdas la oportunidad. Este es el momento. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Es bastante fácil. Estás a dos clics de mantenerte bien informado, ya que todos los días presento dos entregas, por la mañana y por la tarde. Todo de información relevante de nuestro pulgarcito El Salvador. Nos vemos más tarde en la siguiente entrega. Hasta ahora. ¡Gracias!